Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Belén y hoy en este video te voy a enseñar a hacer Peppermint Bark o barras de chocolate con menta. Empecemos. Para el Peppermint Bark o barras de chocolate con menta, empezamos tomando unos bastoncillos de navidad con sabor a menta o dulces, los partimos y agregamos a una bolsa plástica Ziploc y los vamos a triturar. Cuando triturados, los vamos a reservadamente, tomamos chispas de chocolate y las derretimos a baño maría. Cuando listas, en un poco de papel de plata o aluminio o incluso en algún plástico, lo vamos a agregar y lo vamos a esparcir tratando de que sea una capa uniforme y no muy gruesa. Cuando este está listo, lo vamos a llevar a la refrigeradora para acelerar el proceso de enfriamiento o lo dejas ahí como tú prefieras. En esta receta, igual que en las naranjas confitadas, las cantidades son a tu gusto. Seguidamente, tomamos chispas de chocolate blancas igualmente derretidas a baño maría. Ahora ves, nuestro chocolate oscuro ya está frío y aquí le vamos a agregar nuestro chocolate blanco tratando de esparcir lo más gentilmente posible, ya que al agregar nuestro chocolate blanco derretido, vamos a calentar nuestro chocolate oscuro. Y seguidamente, lo único que vamos a hacer es agregar nuestros bastoncillos de menta triturados en la parte superior del chocolate blanco y gentilmente lo presionamos para que se haga una barra uniforme. Cuando hemos terminado este paso, lo vamos a dejar ya sea enfriar a temperatura ambiente como prefieras o en la refrigeradora. Y cuando listo, removemos lo que hayamos utilizado, ya sea papel aluminio, papel de plata o plástico. Podemos cortarlo con un cuchillo o simplemente para que tenga una vista rústica, como a mí me gusta, lo cortamos con las manos. Partido. Y así es como lo vamos a servir. Ahora te muestro cómo. Y así de fácil tenemos un dulce para estas navidades. Súper fácil. Te agradezco la visita al video. Claramente, si te gustó la receta y has llegado hasta este punto, no olvides comentarle, darle like y compartir con tus amigos. Espero que tengas muy felices fiestas. Hasta luego.